Agradecemos a Plaza Composel por todas las fáciles proporcionadas para la rendición de este vídeo Hola que tal, bienvenidos a otro unboxing de más tutoriales En esta ocasión el producto que unboxeremos será el Encloser modelo 101 de la marca Borago En primer lugar podemos encontrarlos con el Encloser el cual está construido casi todo de metal Excepto por la parte superior e inferior la cual están hechas en plástico pero así es un plástico de muy buena calidad Bueno vamos siguiendo con el unboxing vamos a ver que más trae En seguido de eso tiene un cable USB con dos puntas macho y un conector mini USB Hay que recordar que este tipo de Encloser necesita conectarse a los dos puertos Ya que uno es de datos e energía y el otro es de energía complementaria para que tenga la suficiente potencia Seguido de eso nos encontramos con los dos tornillos que hay que poner en la parte superior de una de las tapas Para que atornille perfectamente bien También nos incluyen un pequeño desarmador y una funda para llevarlo con nosotros Hay que recordar que es metal y se puede rayar un poco más con más facilidad que el plástico Seguido de eso está el manual de usuario que muchos de ustedes se los recomiendo leer En caso de que nunca hayan convertido un disco duro tradicional en un disco duro portátil Y bueno vamos a empezar a guardar un poco esto Y esto para que sirve Bueno supongamos que ustedes van a actualizar el disco duro de su laptop Por ejemplo tienen un disco de 500 GB y le van a poner a lo mejor uno de estado sólido de 128 Bueno en este Encloser lo que sirve es que ese disco lo puedas recuperar y salvar Salvar me refiero a que no lo vayas a tirar a la basura y ya no lo dejes de usar No En caso que hayas hecho una actualización por ejemplo de disco duro en tu computadora Y el disco aún funcione lo puedes meter este Encloser Y por lo tanto puedes tenerlo como si fuera una memoria USB de gran capacidad Obviamente es un poquito más grande que una memoria USB Pero aún así es muy excelente para todos aquellos que piensan actualizar su computadora Y el disco duro a lo mejor no traiga un kit de actualización Pero bueno este Encloser es específicamente para discos duros de SATA de 2.5 de tamaño Como se pueden dar cuenta es un Encloser muy portátil, muy discreto y muy elegante La única desventaja es que en este modelo es el puerto o la conexión es por puerto USB 2.0 Pero aún así tienen otro Encloser el cual es por conexión 3.0 Y bueno hasta aquí termina este unboxing de más tutoriales Y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!